Sierra con dirección a First Stanford Place Muy buenas tardes, gracias una vez más por estar aquí en este su canal Matoso 23 Ahora vamos a dar un recorrido aquí por las calles de Stanford ¿Quién se acuerda del Hilton? Antes creo que este hotel se llamaba Sheraton Está aquí a un costado Aquí este es el... ¿Quién de ustedes se acuerda de este lugar? Ahora está el Hotel Hilton acá a la derecha Pero antes se llamaba de otra forma Vamos a ver si podemos ingresar ahí para ir a echar la vuelta nada más Creo que si se puede, vamos a ver Ahora se llama Hotel Hilton Antes creo, creo que se llamaba Sheraton como les digo Pero hace mucho tiempo Ahora Es el Hilton Place Vamos a echar una vueltecita aquí Ahí está, pueden ver el hotel Vamos a retornar acá mismo Yo nunca había entrado por acá Solo había pasado allá arriba A continuación, gira a la derecha para continuar en First Stanford Place El día de hoy está... Es un día perfecto para salir a grabar video Ya que el cielo está despejado No hay sol, bastante, bastante Pero sí está el cielo así azulito Le falta un poco de brillo Estamos esperando lluvias para este fin de semana Se supone que este fin de semana Ya oficialmente se abren todas las playas de aquí de Conérico Así que vamos a seguir este recorrido por este lugar de Stanford Este lugar es viejo, no es nuevo Así que... Cuando yo vine aquí hace 25 años Este lugar ya estaba Aquí a la mano derecha En la parte de abajo Había una librería Una guardería de niños Daycare le llaman acá Pero en Guatemala le decíamos guardería Y aquí todavía creo que está Ahí estaba el Daycare De los chamaquitos ahí a la derecha En este edificio número 300 Vamos a ir al pasito aquí despacito Porque... Ya que aprovechando que no hay mucho tráfico en esta área Hoy es un día viernes Viernes está... Bueno, las calles, la ruta principal está llena Pero estas calles aquí están vacías Mucha gente sale a mediodía de trabajar Y más que este viernes es un feriado largo Yo creo que el lunes también es feriado Gira a la derecha con dirección a Greenway Highway A continuación gira a la izquierda con dirección a Bulacos Creek Así que espero que disfruten este... Recorrido conmigo El recorrido pues lo hago... En el carro ya que está muy caliente Ya se siente el calor Así que estén pendientes Vamos a subir un video que... Estamos ahí pendientes con el... Con mi hermano para ir a grabar a una... A un lugar, una montañita que hay por ahí Para caminar a un lugar nuevo Es nuevo... Es nuevo, yo nunca he ido pero si ya lo encontramos Con mi hermano ya lo encontramos Está solo de ir a hacer las debidas tomas Van a disculpar el movimiento pero estas calles están bien horribles No sé si estará estacionado este esperando que le den la vía o que... Porque no quiere pasar Si escuchan mucho movimiento o escuchan... Ven el movimiento en la pantalla pues es que las calles esas están bien malas Aquí vamos por la Polash Street Allá está la playa Estamos sobre el puente Aquí hay... Estos edificios son nuevos como pueden ver Edificaciones muy nuevas 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 En la paisana corriendo La paisana corriendo Esta es la Polash Ahí está la iglesia de los polacos En la iglesia de los polacos La Polaski Street Se llama esta calle Donde veníamos Estamos en pleno verano La gente anda con prisa Como les digo Miren los muchachos Ya van saliendo de trabajar Son las 2 de la tarde Con 27 minutos La gente anda precisa Por llegar a su casa Es que no va después del trabajo Después de 5 días Los ardos de trabajo Todos queremos llegar Pero ahí claramente dicen No se tire en rojo Entonces como se va a tirar La gente piensa O pretende que uno se tire en rojo Sabiendo que hasta el policía En primer lugar En segundo lugar Ahí dice claramente Que no te puedes tirar en rojo Así que Te tienen que hacer yemas Como dicen O se esperan O se esperan Así que Acompáñenme en este recorrido Vamos a ir Por otras calles Donde no hemos viajado No nos vamos a meter Allá A la ciudad Esa grande Ahí vemos la ciudad Imponente Esa ciudad Vamos a Conocer nuevas calles A recordar nuevas calles A los que están Allá lejos Ahí está Ahí está la Atlantic Street Ahí está la iglesia Donde Mi hermana Y mi cuñado Son los pastores Vamos a ir Vamos sobre el Atlantic Street Vamos sobre el Atlantic Street Estas calles están malísimas Nunca las han arreglado Años Están malas Y no las arreglan Aquí adelantito A la izquierda Adelante del semáforo Está La estación del tren De acá de Stanford Que es una grande Una gran estación Grande No es como las estaciones De los pueblos Chiquitos Esta es una de las principales Vamos a agarrar La Duck Street Y yendo como Para la playa Para la playa Así que Comenta usted Si ve esos videos Si le traen Algunos recuerdos Si usted En algún momento De su vida Vivió aquí En Stanford Y ya Por alguna Otra razón Ya no vive Por acá Esa es la idea De hacer estos videos Para que usted Usted se acuerde De estas calles De esta ciudad O si En algún momento Usted vivió acá Y ahora ya vive En otro estado Pues Esa es la idea Llevarle estos Videos Para que usted Se acuerde Del lugar Donde usted estuvo ¿Verdad? O tal vez Usted nació acá Y hace algunos años Se fue a otro estado Con mi hija Por ejemplo Que está en California Ella nació aquí Originalmente Nació aquí En Stanford Esa es la idea Para que personas jóvenes Como mi hija Que tienen 20 y algo De años A la hora de ver Estos videos Se acuerden Ve por ahí Caminaba yo Por ahí iba yo Cuando iba al gimnasio ¿Entiendes? Cositas así Esa es la idea De estos videos Para que usted Se acuerde Cuando vivió acá Espero disfrute Este paisaje Este recorrido Vamos a darles un tour Por la ciudad de Stanford Por las calles de Stanford Aquí estamos pasando Por el Donut de Light Que está aquí Por la salida 9 En la Elm Street Ahí está el Donking Donuts De repente Se deben echar un cafecito Un día Ahí está el Donking Donuts Se acuerdan Que enfrente del Donking Donuts Estaba una barra O un chupadero Aquí Y ahora ya no está Lo botaron Hicieron una Son una casa que va ahí Y el parqueo Donde la gente se parqueaba El lugar ese Pero ya no existe Aquí estamos llegando A la iglesia Esta no me acuerdo Yo no sé exactamente Cómo se llama Creo que es Creo que es La de San Patrick No sé La verdad Y aquí está El Más antiguo Estaba Un forqueror Yo De los grado Aquí está El super grado El super grado Está aquí Yo creo Que ese grado Es uno De los más viejos De los supermercados Que había Me acuerdo Que allá Hace 25 años Atrás Había uno Que le llamaban Buongiorno O sea En italiano Era buenos días Ese buongiorno Y este El super grado A Eran los Los más viejos De aquí Del Pueblo Y eran los que Se quedaban con la plata De todo el pueblo Porque eran los que Los que Pues sí Los que más vendían Eran los únicos Dos supermercados Grandes Que había Si alguien Me puede corregir Pues si Me estoy equivocando Pero yo Me acuerdo Que solo esos Esos dos Habían Así que Sin más Ni más Aquí vamos Por la Cold Road Estamos ya En la Cold Road Avenue La Soundview Esta es la que va Para la A la derecha Perdón Ya pasamos Es la que va Para la playa Esta es la Iglesia Benedict Aquí a la derecha Aquí está La calle San Benedict Circle Co-Cow Road Aquí vamos Vamos a pasar Por la Teo Y vamos a entrar En la Wilbrook Avenue Para pasar Un Alguien me pidió Un video De esta calle Así que Vamos a complacer Aquí está La Ramson Street La Wilbrook Avenue Está Enfrente Del Chelsea Pier Seguimos Entrar A la Wilbrook Avenue A la Wilbrook 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 Vamos a salir Vamos a meter Ahí Bueno Señores Llegamos A la Wilbrook Avenue Quien se Acuerda De esta Calle Si a Usted Le trae Recuerdos Por aquí Estamos Visitando La Wilbrook Para que Reconozca Su Vecindario Si usted Vivió Por aquí En algún Momento Pues Nada Vamos Vamos a dar La Vuelta Allá Y Vamos a ver Si nos Metemos Al Chelsea Perce Al Chelsea Perce Que es Un Lugar Nuevo No Es Muy Viejo No Tiene Ni 20 Años La Verdad Vamos a Estacionarnos Aquí Para que Pasen Los Carros No Quiero Ir Muy Rápido Para que Usted Disfrute Del Lugar Donde Algún Día Usted Vivió Así Que Vamos A Dar La Vuelta Por Aquí Así Que Un Saludo A La Distancia Donde Quiera Que Usted Se Encuentre Vamos A La Vuelta Aquí Quiero Echar Una Vuelta Al Chelsea Perce Es Para Mi Un Lugar Nuevo Es Un Lugar Deportivo Mis Sobrinos Vienen Mucho Jugar Ahí Yo Nunca La Verdad He Pasado Por Allí Pero Nunca Entrado A Que Yo Me Retire Del Fútbol Hace Muchos Muchos Años Atrás Tengo Más De Diez Años De Que Me Retire Del Fútbol Así Que Miren Las Calles No Sé Cuál Casa En Cuál Vivieron Hasta La 40 Le Voy A Dar Despacito Para Que Usted Pueda Disfrutar Seventy One Setenta Y Un Así Que Esta La Diecisiete La Diecinueve Creo Que Es Esta Así Que Nada Vamos A Ir Seguir Recorriendo Ya Complecimos Esperamos Que Hayan Visto La Casa Vamos A Entrar Al Chill Si Pero A Dar Una Vuelta Cita Ahí Para Que Ustedes Conozcan Este Lugar Está Allí Al Frente Es Un Edificio De Que Tiene Varias Puede Practicar Varias Actividades Hay Piscinas Canchas De Básquetbol Ahí En ese De Ahí Fútbol Hay Varias Canchas De Fútbol Varias Canchas De Fútbol Es Un Lugar Deportivo Es Una Ciudad Olímpica Como Le dicen En Guatemala La Única La Piscina Aquí Están Adentro Hay 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 Todo Para Practicar Fútbol Básquetbol Natación También Tienen Creo Que Campos Para Jugar Tenis Adentro Todo Es Indoor Para La Gente Que Quiere Hacer Deportes En Invierno Este Es El Lugar Perfecto Te Puede Tomarse Una Membresía Y Venir Con Toda Su Familia Hay Gimnasio También Para Chicas Para Los Chicos Ahí Está Mira Chelsea Peirce Aquí Estamos Dándole Una Vuelta Por Esta Área Que Nunca Había Visitado La Verdad No Había Visitado Por Acá Y Nada Pues Estamos Para Complacer Si Usted Necesita Que Le Mismo Me Estaba Comentando Que Ella Vivió En La Lesley Street Yo Viví En Frente Cosas De La Vida Tan Grande Que Es El Mundo Y A Ves Uno Se En Con Gente Que Ha Vivido De Vecino Yo Viví Ahí En La 28 Lesley Street Por Muchos Años Y Esta Señora Me Estaba Comentando Que Vivía En La 29 Yo Viví En La 28 Así Que Sorpresas Te Da La Vida La Vida Te Da Sorpresas Mire Ahí Esta El Imponente Es Grande Es El Lugar Allá Adentro Ahí Este Juega De Todo Según Veo Yo La Foto Allí Hasta Bollywood Hasta Como Se Lama Este Deporte Que Juegan En Campo Grandes Este Hay De Toda Clase De Deportes Allá Adentro Así Que Señores Ahí Va El Señor Con Raqueta Eso Significa Que Hay Canchas De Básquetbol De Tenis También Chelsea Pier Es Una Ciudad Deportiva Donde Usted Puede Practicar El Deporte Que A Usted Le Guste Ahí Está El Vivo Vivo Algún Momento De Su Vida Acá Se Recuerde Cuando Usted Estuvo Viviendo Así Que Gracias Una Vez Más Vamos A ver Si Salimos Aquí Esta Calle Creo Que Sale Cabalmente A McDonald's De La Salida 9 Vamos A Ir Hasta Allá Lo Vamos A Ir Despidiendo Ok Así Que Complacidos Y Nada Como Les Digo Déjenme Su Comentario Para Poder Le Este Si Puedo Grabarle Algún Lugar Donde Usted Vivió Pues Con Mucho Gusto Para Eso Estamos Y Espero Que Se Acuerden No Se Olviden En Dale Like A Estos Videos Compártan Con Sus Amistades Si Les Gusto Si Les Gustaría Pues Seguirme Apoyando Y Yo Pues Con Mucho Gusto Les Voy A Seguir Grabando Partes De La Ciudad De Stanford Norwalk Vamos A Estar Descubriendo También Por Chester También Podemos Ir A Todos Los Pueblos De Aquí Cercanos Greenwich Dice Que Con Mi Hermano La Vez Pasada Están Jugando Por Greenwich Yo No Sabía No Me Ver Varias En Diferentes Estados Pero Aquí En El Área De Conérico Yo Estoy Como A 15 Minutos De La Fábrica Bimbo Que Es Una Fábrica Grande 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 Miren Ese No Se Que Será Eso Bomba De Agua No Se Que Será Pero Está Grandísima Está Bien Chula Son Cositas Que Encontramos Aquí En El Camino Señores Si Cogemos Esta Calle Recto Si Agarramos Esta Calle Recto Creo Que Salimos Cabalmente Donde Esta McDonald Ahorita Vamos A Descubrir La Salida 9 Así Que Mi Gente Gracias Una Vez Más Como Les Decía Y Nada Este Sigan Apoyando Este Canal Y Me Apoya A Mí Y Puntos Puedes Puedes Crecer Así Que Gracias Si Le Salía 9 Así Que Mi Gente McDonald Salía 9 Y Aquí Mi Mi Está El Chelsea Peirce La Ciudad Olímpica Así Que Mi Gente Nos Vemos Hasta La Próxima No Olviden Hacer El Bien Sin Ver A Quí Y También Si Te Gustaron Estos Videos Por Favor Compártelos Suscríbete Al Subiendo Videos Ya Sea De Stanford Norwell Greenwich Bridgeport Por Chester Darien Greenwich Así Que Gracias Una Vez Más Por Estar Aquí No Te Olvides En Suscribir De Dale Like Comparte Estos Vídeos Nos Vemos Hasta La Próxima Hagan El Bien Sin Ver A Quien Y Nos Vemos Nos Dejamos Con Estas Preciosas Imáginas Vamos A Seguir Grabando Un Poquito Más Arraya La Ruta 1 Esta Es La Ruta 1 La East Main Street Aquí Estoy Cerca De McDonald's La Salida 9 Espero Que Les Haga Gustado Este Recorrido Gracias Nos Vemos Hasta La Próxima Bye Bye